Con las rutas internacionales que comenzarán a arribar a Baja California Sur, luego de que de manera paulatina se activó el sector turístico, las autoridades prevenen un incremento de casos de coronavirus entre 15 a 20%. El secretario de Salud de la entidad, Víctor George Flores, aseguró que la apertura de estas nuevas rutas están midiendo los riesgos. Sin embargo, dijo que el turismo no causa muchos problemas, sino que lo que realmente les preocupa es la movilidad interna. Explicó que el hecho de que venga el turista a consumir y a mejorar la economía es un beneficio. Todos los pasos que se están dando tienen como finalidad la cuestión de salud antes que nada, preservar la salud. Y afortunadamente hemos ido moviéndonos en el semáforo con un beneficio que es la recuperación laboral. También está ya comprobado y está recomendado también por las Organizaciones Mundiales de la Salud que estos confinamientos no deben ser muy alargados. Afectan la salud y afectan también la cuestión psicológica. Explicó que las actividades económicas tienen como finalidad que beneficien a los subcalifornianos que haya fuente de empleo, no hay otra. Son riesgos medidos y el Comité de Salud está muy de acuerdo en apoyar esta conectividad que le abre la puerta a nuestro estado, reiteró. Asimismo, insistió en que existe más riesgo en las convocatorias multitudinarias o en los actos proselitistas que se están llevando a cabo en la entidad. Con información de Ezequiel Izalde, CPS Noticias.